Las últimas esperanzas que yo pude decir que yo tuve, güey, fue en el 2012 cuando Capriles. Ah, es que yo tuve esperanza con Perro Blanco. Wait up. Yo con Perro Blanco tuve esperanza, güey, güey. Retomamos la programación habitual. Feliz jueves. Después de dos maravillosos episodios que tuvimos. Baja de episodio número 62, episodio número 6262. Le acabo de pasar el guión a mi compañero de podcast. Aquí, Josué García, su humilde servidor. ¿No me están pagando publicidad por la... No. Ok. Con mi compañero Juan Pablo Bastidas. Juan Pablo Bastidas, perdón. By the way. Esto es un podcast. Ni porque falten 10 minutos para la 11. Ustedes le pasan esa picazón de culo que usted tiene. El mundo se va a acabar. Me voy corriendo a mi casa. El mundo no es el que está allá en Venezuela. ¡Ay, qué buena! El mundo es el que se va a acabar allá en Venezuela. El siguiente. El mundo. El mundo. El rey todo. Episodio número 62. Bienvenida a toda la gente que está viendo el episodio. Gracias un día más por acompañarnos aquí. Somos 925 suscriptores. Gracias. Marío, ¿qué nos inventamos para mí? Gracias. No sé. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, que ha comentado. Suscríbase al canal. Comente. Comparta. De la campanita. Coméntenos las cosas. Lo que opina. Lo que no opina. Por favor. Gracias. De verdad. Hemos sido en menos de un año. Ya vamos a llegar a mil suscriptores. Estamos muy alegres. Ha sido un camino largo. 62 episodios. Pero bien. Gracias. Sigamos. Maríto. Maríto. Es una energía demasiado malandra. Yo tengo mucha energía. Usted, cuéntenme qué pasó hoy que usted me llamó a las 6 con 50 de la tarde. Bueno, para el día que se está grabando esto. Miércoles. Martes. Martes. Me han chocado. Y venía yo en camino. Pero eche un cuento. Yo ahorita hay unos videos que vos lo vas a pasar a buscar cuando termine. Yo no sirvo para pasar porque colapso. Es usted que es muy bueno. Pero yo lo vas a pasar a buscar unas imágenes, unos videos y fotos de cómo quedó el carro. La cosa fue... A usted lo chocaron. No fue que usted chocó. Lo chocaron por Detroit. ¿Qué se sintió? Yo venía manejando para acá, para el estudio. Y, hueón, de repente siento un fuerte impacto. A mí me habían chocado en octubre del año pasado. Pero, verga, este sí fue... Eso fue un besito. Sí, el del octubre del año pasado, Michael, fue ahí... O sea, se sintió, pero... Mamá, hueón, el de ahorita sí fue... Este fue un huetazo ahí. ¡Pah! Yo venía hablando por teléfono con mi mamá, hueón. Ok. Y... Siento el coñazo y escucho la bolsa de aire del carro de atrás. Sí, hueón. ¿Viste? Pues usted estaba así. Sí, Michael. Y el... El... Y el tirazo. El sostenedor. No sé cómo se llama. El reposacabezas. Ajá. Me dio. Y ya... Yo lo que dije, bueno, yo... Bueno, coño de la madre. Me bajo. Cuando yo veo el tipo así como... Los que nos están viendo por YouTube, por la pantalla grande del cine. El tipo estaba así como que lamentándose como que... Coño de la madre, ¿qué pasó? Y yo veo que el carro que me choca se empieza a echar para atrás. Y el tipo intenta frenarlo y no frena. Y yo veo que intenta mover la palanca y no frena. Cuando por allá el carro se para, me imagino que, bueno, ya el piso como que se aplanó. Ajá. El tipo empieza a hacer para bajarse. Hueón, cuando ese tipo se baja, ese tipo... Era la gallina turleca y él. O sea, estaba así... La gallina turleca. Estaba así como desorientada, manico. No sé si estaba borracho. No sé, pero no estaba con sus cinco sentidos. Yo me le acerco, le pregunto si está bien. No me responde. En todo eso, algo que, gracias a Dios, puedo decir que nunca me había pasado. Mi reloj llama al 911, hueón. ¿Su reloj solo? Sí, yo veo mi reloj y veo que tiene una llamada y me llega un mensaje por WhatsApp también, como una alerta. Y yo escucho, hello, hello, hello. Y yo me pongo el reloj así en el oído y me estaban hablando, hueón. Y en eso, yo tranco la llamada, te llamo a ti y vuelvo a llamar. Y digo, no, me chocaron, doy la dirección. Llegaste tú. La policía llegó como a los 20 minutos. Nos piden la licencia, la verga. Me digo, fue un coñacito serio. Fue heavy, hueón. O sea, el carro de él que... El carro. El radiador se hundió todo. La foto del carro chocado está apareciendo aquí. Se metió debajo de ti, hueón. Sí, hueón. Y bueno, la policía llegó... Y no era una autopista, es una avenida. O sea, no puedes ir más de 30, más de 40, así de hecho. Yo digo, el tipo se quedó dormido, hueón. No sé, no sé qué. Y bueno, llegó Josué con Angelito y estuvieron ahí. Tuvimos que mover mi carro. ¿Cómo se sintió, hermanito? ¿Estaba cagado? ¿Qué fue el sentimiento? Juan se abre y nos cuenta su sentimiento. A nivel físico no estaba asustado porque yo me sentía bien. Ok. Yo dije, estoy bien. O sea, no fue... O sea, ahorita, en este momento, me duele un poquito la cabeza. Pero no fue algo que yo dije... Se fue a su hermanito. Exacto. No es algo que yo digo, marico, no puedo trabajar. Claro. Se me jodió la semana. No. Sentí un poquito... Estamos grabando aquí igualito. Sentí un poco de preocupación por el carro. Y no por lo material, sino por el beneficio. Claro, por moverse. De ello dije, verga, hueón. ¿Dónde yo me quedé sin carro? Sí, cabrón. Entonces, cuando yo veo mi carro, yo digo, coño, mi camionetín, que la verga. Pero yo dije, dentro de todo estamos bien. Entonces, ahí es donde empezamos a buscar unas cosas en la maletera del carro y es donde está el video que van a ver a continuación. Bueno, van a ver todos los videos. Yo los voy a poner y los vamos a ver. Y bueno, o sea, no hay problema. Marito, ¿qué está pasando aquí? Echame el cuento. Marito, nos acaban de chocar. No, no, nos acaban. A mí no, pero nos acaban de chocar. Porque yo venía solito. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a grabar el episodio número 63. ¿Cosas que pasan antes de grabar el episodio? Te corta, maestra, cosas láctimas. ¿Cosas que pasan? ¿Dónde la gente está borracha? Donde la gente está borracha, maneja borracha y choca a la gente trabajadora y creadora de contenido como usted. ¿Qué está guardando tanto que esa miniña? Marica, esta derga es... Parece el baúl de los recuerdos. Pero la gente quiere ver cómo está el carro. Ah, déjame, ya le vamos a mostrar. Esto no cierra. Esto debería encajar aquí. Del impacto vehicular. No, no cierra. Está en su espalda, jodida. ¿El carro aquel? ¿Cómo se llama? Es un carro de viento. Ahí, en el video que acaban de ver, sí, nos vemos súper relajados. Pueden decir, ah, no, ellos tenían un relajo. Sí, porque a partir de un momento de la vida empezamos a ver las cosas así. Sí estamos bien, weón, gracias a Dios. Y después llamé a Víctor y Víctor me dijo, perdón, si estás bien, el carro se arregla. Y yo veo las cosas así. No, no, y que, marico, yo lo primero que hice fue abrazarlo. ¿Está bien? Me dijo, sí, no me pasa nada, estoy bien. O sea, lo torombolo y retrasados va a ser así. O sea, no pasa nada. Eso ya venía, bueno, chocadito de la vida. Pero cuando ya estábamos bien, marico, o sea, ¿y sabe cómo soy yo? Sí, sí. O sea, y usted sabe cómo es usted, porque usted también es madre pecueca. O sea, los dos estábamos cagando en la cabeza porque sí, es una situación chimba, es una situación que no se lo merece y uno no se lo desea a nadie. Porque es como que un choque fuerte en el sentido de que yo siento, creo que me han chocado una sola vez. Y cuando me chocaron fue el de adelante, estaba echando para atrás full y no me vio y me escoñé todo el carro. Y mi mamá en Venezuela. Y fue una situación incómoda, fue un 31 de diciembre. Y yo digo, en ese momento fue como que ver, no sé qué, no sé cuál. Pero después uno, o sea, estamos bien, ya. Sí, o sea, estamos bien. Mi carrito está bien, yo estoy bien, hay trabajo, hay cómo resolver. Mañana se llaman los seguros. ¿Qué ganaba usted molestándose, insultando al señor, molestándose con el señor? ¿Qué ganaba? Que no es tu culpa, no. Que era la culpa del señor, que tenía que estar más precavido. Sí, pero si usted lo putea, el señor va a echar para atrás, el carro se va a arreglar. No, o sea, ¿para qué? Oye, yo voy a donde el señor y yo le pregunto si está bien, porque obviamente yo lo veo muy preocupado. Y él no me habló, él en ningún momento. Él me vino a hablar, fue después. Que yo creo que tú grabaste eso también, que él me da la mano. Sí. Y yo le pregunto si está bien, que si se siente bien, y no me contesta. Y yo, al final de todo, el señor se desapareció. Sí, después se fue. Yo creo que un señor es un fantasma. El carro quedó ahí, llegó la grúa, se lo llevó. Nos quedamos como una hora esperando que la policía hiciera el reporte. O sea, imagínense, estábamos en el carro de Juan, y atrás estaba la camioneta de la policía haciendo el reporte. Ella termina, porque era una mujer. Ella termina el reporte, nos toca la ventana, nos entrega el papel, y le dice a Juan, y el otro driver, y yo le digo, él estuvo ahí hace 10 minutos y se fue. Y me dijo, ¿what? Y yo le digo, yes. Y yo le digo que quizás nosotros pensamos que estaba borracho. Y ella hizo como que tampoco dijo nada. O sea, aquí hay algo que a mí no me, no es que no me haya gustado, pero algo que quedó como inconforme es que aquí en Estados Unidos hay un tabú, uno es un tabú, hay un miedo que se le imparte mucho a la gente el manejar borracho. Y voy a decir Estados Unidos, porque lastimosamente en Venezuela, uno. No, hable claro. Bueno, en Venezuela, uno, no hay, no hay tanto miedo con manejar borracho. No, usted está disfrazando esta verga. En Venezuela somos una cuerda irresponsable. Sí. Ya, ¿por qué no lo dice? Entonces, uno, lo para la policía, le daba 10 pesos a los policías, y bueno, no va a pasar nada, chao. Y que no está bien, no está bien, pero se hizo infinidad de veces. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo a día de hoy. Entonces, cuando llegamos aquí, hay como que ese miedo, porque obviamente aquí, a usted lo agarra la policía, borracho, bebiendo, manejando, a usted le dan un DIY. ¿Qué significa DIY? No sé. Las siglas hay. Vamos, hay que buscarla y pasársela a buscar. Yo lo vi una vez en un podcast y no me acuerdo, pero... Pero mire, eso te busca. Yo hablo a la gente. Entonces, un DIY que es como que una restricción. Marico, y eso te sale, aparte que te suspenden la licencia por uno o tres o cuatro años, dependiendo del caso. Eso te sale. Usted va con un trabajo en la farmacia y le dice, no, usted tiene un DIY. Y hay lugares que no lo contratan a las personas porque tienen DIY. Entonces, aquí, tener un DIY es como que es limitado a no tener un carro. Driving under influence. DIY. ¿En español? Manejar bajo las influencias. De alguna sustancia. O manejar bajo las... Intoxicado. Intoxicado. Ok, entonces, lo que me sorprendió mucho fue que yo estoy casi seguro que al carajo no le hicieron. Yo nunca vi que la... ¿Qué? Sorry. Culturicemos un poquito aquí a la gente. ¿Qué tan grave es un DIY en Estados Unidos? Que es lo que tú estás diciendo. Hasta una multa de dos mil dólares. Hasta 180 días de cárcel tras la condena con tres días obligatorios. Y pérdida de la licencia de conducir hasta un año. Con uno. Luego, si lo vuelve a agarrar, ya después te pueden hasta suspender la licencia. Sí, yo me imagino que eso queda en el registro también, güey. Claro, pero el punto. Yo no vi que ella sacara para que le probara la maquinita para que el bicho soplara. O sea, no vi eso. Y no vi que le hicieron mayor cosa. O sea, no... Yo mínimo esperaba que se lo llevaran preso, honestamente. O sea, yo mínimo esperaba que se lo llevaran preso. Porque una cosa es que usted choque un carro. Ok, chocó. Porque, bueno, estaba hablando por teléfono. Porque frenó. Lo que sea. Pero, mamá, las condiciones que estaba ese carajo. Yo estaba cagado. En el sentido de que... No en el mal plan, sino en el que este dicho se va a poner tonto. Que se va a poner agresivo. Gracias a Dios. No se puso agresivo. No, no, no. Pero este dicho se pone agresivo. Y nosotros nos vamos a defender. Nosotros éramos tres. Él era uno solo. O sea... Bueno, ustedes eran dos, hermanito. Porque yo no me iba a meter en ese carajo. Lo íbamos a defender y él se iba a ir corriendo. Pero bueno. El punto. Que yo quedé muy sorprendido en... De malas... O sea, de malas... Sí, como esperabas más. Yo esperaba que se lo llevaran. Porque fue usted. Pero si Dios guarde, usted hubiese llevado a un niño atrás. O hubiese sido un carro pequeño. Porque su camioneta es alta. Y el chico se metió abajo suyo. Pero un carro pequeño. Con un... No, weón. Si hubiese sido un carro como un sedán como el de él. Se chocan. Se chocan. O sea, y si tenía un niño atrás en su asiento. Gracias a Dios no pasó. Pero el punto. Oh, weón. Y el bicho se dejó. Claro. La policía se quedó con su ID. Pero, ja. O sea. Es que fue muy... Todo fue muy loco. Y más, yo veía ese carajo. Y a mí me olía que ese carajo estaba borracho. Pero bueno. Me quedé como insatisfecho, la verdad. Sí. De que no... Sentí que no le dieron importancia a que ese hecho estaba borracho. La... O sea, gracias a Dios todo está bien. Sí, no, obvio. O sea, estoy bien y el carro, bueno, se arregla. Así quedó el carro de Juan. Se imagina. Se llama al seguro y se hace lo que se tenga que hacer. Pero estamos grabando, estamos cumpliendo y... Estamos bien. Esto lo tiene que... La gente lo tiene que... Que valorar. El valor que nosotros le damos a este episodio. A los episodios de nuestro programa. Que a usted lo chocaron, le escoñetaron. Bueno, su cara ya estaba escoñetada. Pero, o sea, me lo trataron chimbo. Y mire, aquí estamos. Aquí estamos. Sin fallar. Que, por cierto, en el episodio 60 y 61... Espectaculares episodios. Son una belleza. Los dos. Quedaron muy lindos. Gracias a Omar, gracias a Laura. Vayan a ver esos episodios. Al igual que todos los episodios que hemos grabado. Pero estamos... Siento que estamos subiendo pasito a pasito. Como que una montaña, weón. Y estamos escalando, y estamos escalando. La montaña que estamos creando no tiene una cima. Porque para mí no tiene un límite. Y vamos a seguir, gracias a todas las personas que ven esto. Siento que cuando sale el teaser de lo de Laura, mucha gente como que no lo esperaba. Y el episodio quedó muy lindo. O sea, Laura es una persona que ya conocíamos. Y demostró y quedó grabado ser quien es. Sí, muy para. Y con Omar hicimos un match desde que entró. Compartimos la cerveza. Somos en la misma ciudad. Muy agradecidos nosotros con él por todo lo que nos dijo fuera de cámara. Todos esos consejos que nos dio. Y este podcast, como se lo dije yo a los dos, es su casa. Y es de cada uno de los invitados. Está el episodio con Marta. Está el episodio con Joel. Está el episodio con Katy. Que casualmente cuando grabamos esto fue el último show de Karol Jem y Bernabéu. Y ahí está Katy. Ahí está Katy rompiendo ese Bernabéu en 30.000 pedazos. Gracias a todos ellos. Bernie también. Y Bernie con sus historias, con su audio, con todo lo que está logrando con el tributo a Manaque. También la está partiendo en 30.000 pedazos. Y así toda esta historia que se está construyendo también en este podcast que estamos haciendo. Honestamente, aunque no parezca, con mucho empeño y con mucho corazón. Porque si es que no parezca a Mateo, su madre, ¿cómo que no parezca, güero? Por eso yo digo, aunque no parezca. ¿Cómo que no parezca? Porque la gente piensa que es un relajo. Pero claro, o sea, no es que es un relajo, así somos. Hermanito, pero usted sabe, usted está hablando de una cima y de la montaña y que nosotros vamos escalando. Sí, un poco muy Everest. Sí, filosófico. Pero usted sabe quién sí se bajó de la montaña. ¿Quién? Biden. Se bajó de la carrera electoral. El abuelito Biden. El abuelito Biden. Madre que se ha dicho, ya estaba bajado desde hace rato. Hermanito, ¿usted sabe qué? No, pues usted puede leer la noticia. ¿Usted sabe que yo aposté? ¿Qué apostó usted? Yo aposté con alguien y yo dije, ¿a que Biden se quita de ahí? Ah, sí. Ah, oye, ya tenía ahí un instinto animal. Bueno, animal sí es. Pero hermanito, abra pues y lea la noticia. No me regalan ni chico. Le dije, escuchen. ¿Ya qué falta? ¿A cuántos días? ¿A cuántos meses, perdón? ¿Es en octubre o en noviembre? ¿Es en noviembre o en un par de meses? Biden se retira como candidato en Estados Unidos del 21 y el 22 de juicio. Esta noticia ya va a CNN. ¿Qué pasó, chicos? Lo que sabemos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que se retira como candidato a la reelección del Partido Demócrata. Biden ofreció todo su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris y dice, mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata. Harris habló este lunes por primera vez desde el anuncio de la decisión de Biden. El legado de Joe Biden en los últimos tres años no tiene comparación en la historia moderna. Mira, señora, tampoco, 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 tampoco. Dijo la vicepresidenta sin referirse a su propia candidatura. En pocas palabras, el viejito de Formil y dejó ahí a la... Pero ¿usted sabe quién también se postuló? La esposa de Obama. Ah, ¿de verdad? Por los demócratas. Ah, esa no me la sabía. Sí, entonces va hasta Cabilla porque ella se va a postular por los demócratas y luego el que gane se enfrenta con trompeta. Nada, marico, pero Tron está ahí comandando la calle. ¿Usted cree que Tron gane? Ah, bueno, Tron ya tiene eso ganado. Voy a... Mire, 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 ya va. Marico, imagínese que Tron gane y deporte a todos los que se metieron en el juego. No, hermanito. O sea... Que nosotros no hemos hablado de eso. Yo tengo... Sí, usted se nota que... Nada, este guaro chino... Yo hago un puto guión y para esto es lo que valemos. Nada, yo no voy a... Yo voy a... Yo voy a hacer... Buscarme a otra gente que... Suscríbase al canal. Nada, no sé. Sí, suscríbase, pero desuscríbalo. Mire, marito, mire. Mire. ¿Quién es ese? La trompeta. Última hora. La trompeta, mire, Tron. Ay, mamá, huevo. Tron gozando ahí, huevo. Si usted votará, usted votará por trompeta. Sí. Entonces. Señor. Sí. Se bajó Biden. De la Bideneta. De la Bideneta. A él le quedó buenísima. Entonces. Queda Trump. Trump está mucho más fuerte ahora que se bajó Biden. Y está... No me acuerdo de la vicepresidenta. Y Michelle. Ahora se van a pelear por el puesto de los demócratas. Qué fuerte que... A nada. A seis meses. No, menos, cabrón. Si estamos en ocho. Estamos en mes ocho. No, mes siete. A cuatro meses. Las elecciones son en octubre. A cuatro meses. Esta gente tiene que montar un pedafernario y montarse en la... En la Bideneta. En la Bideneta. En la trompeta. No, marico. Qué loco. No, yo digo Tron tiene eso ganado. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Hermanito. Ya que estamos en tiempo electoral. Aquí hay que ponerse un poquito serio. Suelta el mambo. El domingo se aceleraron las elecciones en Venezuela. ¿Usted ha visto algo de las elecciones en Venezuela? Sí, güey. Casualmente, güey. Estaba viendo hace días una entrevista que le hicieron a María Corina. Bueno, yo perdí honestamente, y aquí lo voy a hablar con... Yo creo que esto no lo hemos dicho en... En ningún episodio. En ningún episodio. Y, güey, con esto me van a caer encima. Sí, lo van a llamar, pero es entendible. Pero yo a nivel electoral, yo perdí las esperanzas hace mucho tiempo. ¿Tiempo? Las últimas esperanzas que yo pude decir que yo tuve, güey, fue en el 2012 cuando Capriles. Ah, además es que yo tuve esperanza con Perro Blanco. Con Perro Blanco. White Duck. Yo con Perro Blanco tuve esperanza, güey. Yo tuve mi esperanza con el perro con White Duck. Ay, no, corte esta mierda. Vamos a corte la... Esa es la falta de media noticia. ¿Cómo nos vamos a ir? Yo tuve mi esperanza con White Duck. ¿Con quién? White Duck. ¿Con Perro Blanco? ¿Con Perro Blanco? ¿En cuánto tiempo llevo? 21. Yo con Perro Blanco no tuve ningún tipo de esperanza. En su momento yo lo veía y decía, este hecho, este hecho, este hecho terminó en Miami con un entrenador de padres. Con la plata que se robaron ahí en Cúcuta. Bueno, yo sí tuve mi esperanza con White Duck, con Perro Blanco. Pero, güey, manito, esas elecciones del 2012 con Capriles, yo creo yo estaba aquí, güey. Y yo veía todas las marchas y como Capriles llenaba. Que Chávez ya estaba en su último momento. Pero había mucha esperanza. Yo llego a Venezuela y cuando anuncian ese resultado... Entonces, me voy a devolver. No, 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 yo nunca pensé en me voy de Venezuela. Pero sí fue como que mierda. O sea, fue una pérdida de moral y de esperanza muy malandra. Yo me acuerdo que yo estaba recién comenzado en Farmato. Yo tendría un mes de trabajo en Farmato. Y yo me acuerdo que el transporte Farmato me deja en la esquina porque toda la cuadra de mi casa estaba cerrada porque mis vecinos eran chavistas. Y estaban celebrando y eso era una fiesta, güey. Y yo me quedo en la esquina y yo voy caminando y bajando y viendo la verga y yo así con la cabeza agachada. Y yo digo, qué mierda esto, güey. Y cuando yo... O sea, toda la cuadra prendía, güey. Y mi casa apagada. Cuando yo entro, yo veo a mi mamá a llorar. ¿Llorando? Yo. Y mi mamá me abraza y me dice, esto va a pasar. Y lo arrecho era que al otro día... Hay que seguir la vida. Hay que seguir. Y ahí yo dije, esto no va a salir de manera electoral, de manera democrática, esto no se va a acabar. Américo, yo cuando Perro Blanco, que estábamos ya aquí, yo hablaba con mucha gente y había mucha gente que tenía mucha esperanza. Mucha gente aquí y mucha gente allá hasta que se puso turbia la cosa. Y bueno, se apagó. Se apagó eso de Venezuela. Después de un tiempo, pues bueno, uno... Creo que es como un... Lo estaba hablando la otra vez con el grupo que yo tengo, con Macari, con Ariana, con Grecia, con Alberto. Que obviamente Ariana y Grecia están allá, lo viven. Claro. Y creo que Macari y yo compartíamos el hecho de que... Macari no está allá. No, Macari está en Chile. Ok. Entonces, Macari y yo compartimos el hecho de que decíamos... Verdad, Marico, creo que es una especie de mecanismo de defensa que hace el que está afuera en no querer más saber de los peos. Que suena un poquito egoísta, que suena un poquito feo, pero hay veces lo más sano. Claro. Porque no se trata de que uno dice, no, ya no estoy en Venezuela, no es mi país. Sigue siendo mi país. Sigue siendo donde me crié. Sigue siendo donde crecí. Pero lastimosamente, o sea, ya no está lo que yo dejé. Que uno puede la reconciliación a su país y yo, gracias a Dios, tengo esa cuestión de decir, coño, verlo feliz otra vez, verlo adelante, poder volver a hacer cosas. Pero es difícil en la situación actual. Entonces vienen estas elecciones que María Carolina está haciendo. Creo que, no sé, creo que lo que aprendió de Caprila, aprendió de Perro Blanco, aprendió de todos y tiene ovarios. Tiene ovarios que no tuvieron los huevos los otros hueones y esta bicha se está restiando, está poniendo su vida en peligro porque sabemos lo que sucede en Venezuela cuando uno se le pone frente al gobierno por todos los miedos que han pasado. Y la noticia que me la pasaron los muchachos esta mañana, que me dicen como que verga, amanecí con esto y me da un poco de tristeza. Si usted quiere comprar en nuestra tienda, usted va a bythewaystore.square.site si no, en el canal de YouTube, está debajo de la descripción, está el link, usted lo presiona y ahí, ¿qué va a conseguir? Nuestra tienda. ¿Y qué hay en nuestra tienda? ¡Ya no había olvidado! Síganos para que sepan cómo no se hace publicidad. Pero en nuestra tienda, cuando usted le dé el link, le va a salir todos los productos que tenemos, le va a salir nuestro pop-talk, le va a abrir nuestras tacitas de café, de peltre, le va a salir los vasitos, le va a salir la realita, le va a salir la chaquetita, los suéteres, como usted le diga. Ya, hermanito, no sé qué más. Le da añadir al carrito y abajo, para usted suscribirse, tiene una ventanita que dice... ¡Suscríbase aquí andando! No, dice, suscríbete para contarte unos chismes. Comienza, la cuestión comienza por un video, que lo puedes ver, que me lo mandaron los muchachos esta mañana y dijeron como que qué bolas que está pasando esto. ¡Ábralo! Ah, este guaro está perdido. Ajá, ¿cuál de todos es? A la opinión pública nacional. Nosotros. Alcaldes de los municipios. Wilmer Delgado, municipio Montecarmilo. Servándonos, Boi, José Felipe Márquez Camisales. Eriberto Mateján Tapia, Botatán, Francisco Adelar Andrés Bello, y Dícea Rojas, Campoelías, del Estado Turillo. Faltando seis días para decidir el destino y el futuro de Venezuela por los próximos seis años. Como alcalde en el ejercicio, hemos meditado, reflexionado, entendido y llegado a la concepción que el camino es el camino para el sur. Ay, no, ya, 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 ya. O no, José, no. ¿Qué es lo que? Ay, yo te iba a ser serio, Marico, ¿qué es? Ay, no, bro. Así no, 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 no. Respeta a la viejita, Marico, no. No se burlen del comino, weón. Y yo lo digo, pero no me es el comino. Ay, coño, la mano. El punto. Ahora a mí me va a costar mucho ver ese video sin reírme. No, 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 el punto. Que el comino. Estoy en serio, Marico, el punto. Ya no van a quemar por esto, Marico. Ay, Marico, ya no van a quemar por esto, Marico. Ya poniéndose en serio. Ya. El punto es que esto pasó, supuestamente, estos cuatro... Estos cuatro o cinco... Repete el comino, ya. Alcalde de... ¿Cómo que se llama? De varios municipios en Trujillo. Supuestamente... El peor es que ayer estuvo maduro en Valera. Ok. Entonces, se dicen las malas lenguas. Se dicen, digamos, o sea, se escucha. O sea, estuvo confirmado. Sí, sí, él estuvo confirmado ayer. Ah, sí, yo vi una... Una marcha que... Madre mentira. Era pelagato lo que había. Para llenar la avenida Oliva, que no sé si fue la avenida, pero la avenida Oliva es... No, y que en el 2012 Cháez llenó como 12 cuadras. Ah, ese mal parió. Ajá, el punto. Que... Lo más arrecho fue que dicen Yo no tengo la certeza. Esto es extraoficial. Esto es una... Usted es como cuando usted estaba pequeño. Esto es su opinión. Esto es un supositorio. Claro. Este... Que... A ellos se lo llevaron anoche en un avión maduro. A los cinco alcaldes. A los cinco alcaldes. Y hoy aparecieron apoyando a Maduro. Seis días antes de las elecciones. Entonces, entra algo que es miedo. Claro. Que sabemos cómo se mueven las cosas en Venezuela. A punta de miedo, a punta de extorsión, a punta de pistola, a punta de amenazas, porque no hay manera. O sea, no sé cómo María Corina se ha metido. Por eso digo, lo cabilla de esa mujer de que le ha metido el pecho a las balas, María Corina. Y que se ha metido a tanquear. Está tanqueando todo. O sea, está tanqueando una posible libertad. Está tanqueando sacar al gobierno. Lo está tanqueando solo. La guante que lo está haciendo, marico, es mamarse ya. O sea, es mamarse de haber dicho en una reunión, como me acuerdo yo, con ese video viral que le dijo Chávez que era un ladrón. O sea, marico, él lo está haciendo, güey. Y creo que ella está creyendo en ella. Más allá de no sé qué va a pasar, no sé qué vaya a suceder, ni cómo será la cuestión. Al final, la política es cochina. Pero bueno, ella está medio... Si usted está en Venezuela, ¿ustedes saldrían a votar? Sí, 100%. Bueno, ahí hay un tema de que... La cosa es que usted como alcalde, usted lo pone en esa situación, le amenazan a su familia. Es que eso es lo que yo digo, marico. Nosotros todavía somos tan ingenuos de pensar que eso se va a acabar por la buena. Y yo siempre pongo un ejemplo de... Cuando hablo con gente de política, aunque hace tiempo tuvimos... Tuve ahí un tema cuando me dijeron no, ya... Venezuela se va a arreglar porque María Colina va a ganar. Todos hemos visto series de narcos y todos sabemos según las series, porque gracias a Dios no hemos estado cerca de ese mundo, pero si nos dejamos llevar por la serie, todos sabemos cómo funciona ese meneo. Esto es lo que yo quiero, usted es mi enemigo, o lo acepta, o le mato a toda su gente. O bailas. Ya, o sea, no hay opción. O me aceptas, o te vas. Y lamentablemente, ahora mismo en Venezuela a nivel político, el gobierno tiene a nivel político, ojo, no estoy diciendo, no estoy poniendo por encima de otro poder lo que voy a decir, pero a nivel político el gobierno tiene el poder absoluto, güey. Controlar los aeropuertos. Judicial, político, o sea, el país completo, o sea, es una... es una dictadura cerrada, a puerta cerrada. Controlan todos los sistemas. Supongamos que María Corina gana, y ojo, con esto yo no quiero quebrar las esperanzas de la gente que lo tiene, lo respeto 100%, pero María Corina gana. La persona que sale y da la cara a una cámara como estamos haciendo nosotros ahora, si el papel... ¿Cómo que se llama? No, yo creo que esa vida se murió. Se murió, la cerra cochina. Sí, yo creo que ya se murió, no. No me acuerdo. Bueno, hay que corroborar eso. Ya está como un cochino, güey. Sí, mamá huevo. Pero supongamos que el papel dice... Divisa y Lucena. Josué tiene 10 votos y Juan tiene 5. Y el gobierno le llama a usted y le dice, tiene que decir que Juan tiene 10 y Josué tiene 5. Si no, su familia o sin... Y no están violentos. Y aquí hay un maletincito con una... Una Lucrecias. Para que se compre un apartamento en Miami. Marico, cualquiera se va a doblegar. Y cualquiera va a hacer lo que el gobierno diga. Y se va a ir a la mierda todo el sistema de elección y se va a ir a la mierda todas las cajas, las urnas, la verga, todos los votos, todos los papelitos, todas las huellas que pusieron. Ahí se jodió todo. Yo siento que antes era así. Ahora, yo siento que a día de hoy es más plomo. Sí. La amenaza es plomística. Es de metal, o sea, plomística. O sea, yo siento que a día de hoy, o sea, antes creo que negociaba más con billete, ahora ya el billete... O sea, yo siento que ahora es plomo y amenaza a lo narco, a lo hijo de puta, a lo malparido, a lo amedrentando todo a la ciudad. Es que es un narcoestado, weón, y yo no entiendo cómo todavía hay gente que duda de que no ellos con los votos pueden salir. Ojalá y el 28 de... ¿de agosto es? No, ahorita, de julio, huevo, en seis días. La vida le dé, el mundo le dé la razón a toda esa gente que todavía tiene esperanza y yo este podcast quede como en un disparate que yo dije, ojalá, le pido a Dios que sea así. Y ojalá que la gente se haga otar y ojalá que no haya locura, que no haya una tragedia, que se lleven santa paz. Complicado, no lo voy a negar. Complicado porque está la otra parte de la gente del gobierno ofreciendo dinero a todos sus hijos de perra y a toda la gente que hace las tracañuelas del gobierno. Pero bueno, pónganle a la carnita un poquito de comino como dijo la señora. Comparilla. La reflexión del día, no hay reflexión. Usted tiene la reflexión del día, claro, ya estamos. Hablamos todos los temas o quiero hablar de un tema más. Hay un tema especial. ¿Cuál? Las Olimpiadas empiezan en tres días. Ok. En París. Hay dos cosas por resaltar. Y se están metiendo a los colombianos por los ductos de la coalición. Ay, marico, nos faltó eso. Marito, ya va. Rebobine. ¿Sabes? Toda la gente se metieron casi más de 7000 personas extra a la Copa del Mundo. La Copa América. Hemos dado nuestra opinión sobre eso. Salió el reporte, te lo mandé por Instagram, le abra los restos. Es que mañana será bonito. Por Instagram o por... No, la primera noticia era ¿qué pasa? Que se metieron casi 7000 personas de más. De más. No, sin entrada. Esos fueron los que entraron a los coñazos. ¿Se acuerdan de la Copa América que se retrasó? El que no sabe. Se retrasó como una hora porque había una gente que habían tumbado la barrera, se metieron a lo loco. Eran casi más de 7000 personas. Todo el mundo hablando de que eran del Darien, del Darien. Mire, la gente bien educada es el Darien, ¿oyó? Lea, lea. Un grupo numeroso de aficionados se encuentra en problemas con la justicia estadounidense tras ingresar sin entrada y de forma irregular a la final de la Copa América. Las investigaciones revelaron que muchos de estos aficionados no llegaron directamente desde Colombia sino que residen en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá. La situación se complica para aquellos que con residencia legal en estos países. La situación se complica para aquellos con residencia legal en estos países. Entre las posibles consecuencias se encuentran sanciones legales. Los afectados podrían enfrentar cargos que impliquen multas o incluso penas de prisión. Revocación de visas. Las personas con visa de residencia en Estados Unidos o Canadá podrían perder este derecho afectando su estatus migratorio. Y deportación. En los casos más graves los implicados podrían ser deportados a sus países de origen. ¿Usted se imagina perder la visa la residencia de este país por ser un hijo de perra y tratar de meterse a los coñazos a un partido de fútbol donde se iba a celebrar la final de la Copa América en tierra americana en tierra estadounidense y que usted ahora muy tirado a machito y usted está así después tres doritos después está así deportado porque se quedó sin visa porque su residencia que usted se estaba jodiendo porque se casó con la cubana y le pagó para que le diera los papeles ahora lo perdió y perdió esos 20 mil pesos que está la gente pagando para casarse hagan lo que tengan que hacer que le quede todo el peso de la ley el que le tiene que caer eso no es cero tolerancia eso no es tolerancia ojalá sigan todavía ojalá sigan todavía en los ductos de aire los hueperras que estaban pasando por los ductos de aire y que estaban perdidos me duele mucho la gente que dice no es que la Conmebol no preparó no viejo mire si yo dejo este celular aquí y usted entra y lo agarra la culpa no es mía no y es que ese estadio es donde los Dolphins donde juega fútbol americano ese estadio aparte de eso yo tengo como tres horas con un moco y quiero medición Uca lo corta no porque estabas hablando Uca no ponga nada estabas hablando así y no se veía por la luz ah bueno Uca ya deje esta aire ya José quiere que vea los mocos coño los otros invitados van a decir que van a venir para acabar los mocosos este entonces no es la primera vez que ese estadio abarca a esa gente por eso entonces me jode mucho la gente que no eso es culpa de la Conmebol que no entonces el ejemplo que iba a poner yo dejo este celular aquí y dejo la puerta abierta usted entra y se lo lleva ah el culpable es usted por haber dejado la puerta abierta no mamá huevo claro o sea usted fue el que tuvo la malicia de entrar a robarse el celular claro o sea porque tienen que echarle la culpa al sistema 100% ok posiblemente hubo que reforzarla pero nadie se espera tampoco que va a pasar esa mierda es lo que tú dices aquí han hecho ese evento han jugado la final de una NFL que es uno de los eventos más grandes que tiene Estados Unidos que es fútbol americano y Miami ha ganado esa copa o ha también jugado a la final y esa gente llega entra borracha porque aparte aquí culturalmente es el partido de fútbol americano es a las 3 de la tarde no a las 6 de la tarde y la gente llega desde las 10 de la mañana se parquea los carros se pone a hacer su barbecue se pone a tomar su chelita y se van y entran todos ya alegritos el punto no hay peo pero viene esta manada de gente de animales de bestias sin más que decir y ya está y nos deja a todos malos a todos nos deja mal pero bueno eso pasó ojalá les caiga todo el martillo de la ley y toda mierda la deportación de la ley también para que sea en serio porque nadie nos mandó a meterse a tirados a malandros a meterse a una final de la copa américa sin como que se llama sin entrar ajá donde está la reflexión usted anotó lo que usted escribió huevonazo es una frase que escuché y vamos a hablar de eso que la frase dice la escuché o la leí no sé dónde fue pero decía hay gente que cree usted me va a dar su opinión de esta frase hay gente que cree que manipulando las emociones de las personas se pueden controlar sus acciones manipulando las emociones de las personas se pueden controlar sus acciones qué acciones de la misma persona sí de la misma persona mádico hay gente yo pienso que para mucha gente habla de relaciones tóxicas joder pero se necesitan dos o sea el que manipula sí le gusta manipular pero inconscientemente esto yo no soy psicólogo no me quemen por favor pero inconscientemente ese deseo de manipulación que puede tener una persona necesita esa otra parte claro necesita otra parte que es que inconscientemente a la persona le gusta ser manipulada o sea para el fuego necesita oxígeno esa persona es fuego es manipulación total y su pareja o esa persona que es el oxígeno para esa persona para que mantenga esa manipulación o esa toxicidad esa ese modo de vivir y hay gente que es feliz haciendo eso y hay gente que sí se cree capaz esto es personal o sea lo pienso que yo creo que si hay gente que se cree capaz que como manipulas las emociones de otra persona puedes controlarlo todo y hay veces que la gente entra en ese círculo de relación y esto no es nada más de relación de relación de pareja esto es amistad esto es la moral esto es en todos los sentidos tú o sea y hay veces que la gente no se da cuenta que está siendo manipulada como hay gente que no le gusta que sabe pero lo deja o sea no confronta entonces hay como que muchas formas y también la gente que recibe la manipulación pues muchas veces prefieren vivirlo así porque no quieren confrontar entonces esto cabe para todos para la amistad para los para los amigos para el trabajo y para las relaciones lo que pasa es que no sé por qué siempre lo vinculamos con las relaciones o sea lo primero que se nos viene a la cabeza es relaciones amorosas no necesariamente tiene que ser así pero si hay tóxicas y tóxicos o manipuladores y manipuladoras 100% ¿qué opina usted? ¿se acusó filosófico usted? no, para que vea no sé qué manipular y si usted no sabe que lo está manipulando amiga date cuenta es una frase muy acertada y creo que todos hemos estado en varias posiciones de ese planteamiento tanto manipulando como siendo manipulados y como siempre hemos hablado aquí yo creo que son etapas por las que tenemos que pasar yo una vez leí usted piensa que uno tiene que ser que uno en alguna capa de la vida uno es manipulable ahí es donde voy uno tiene que pasar por la manipulación sí ahí es donde voy yo una vez leí que uno no debe arrepentirse de lo que hace 100% porque esas acciones te hacen persona claro y siempre decimos no, yo me arrepiento de de haberme comido una hamburguesa anoche ay, que una hamburguesa posiblemente después de este episodio comamos hamburguesa ay, su madre la gordura millón este pero bueno si no te comes esa hamburguesa si no te hubieses comido esa hamburguesa anoche no te hubieses dado cuenta que comer a las 11 de la noche te jode era malo claro ¿entiende? y eso por poner un ejemplo pero decir no, yo me arrepiento de haber conocido oído aquel trabajo exacto que duré dos años frustrado o pongamos un ejemplo más más real no sé yo me arrepiento de haber ayudado a José a alquilar la casa donde vive ¿por qué? coño porque el bicho nunca me lo agradeció pero si yo no lo hago yo no me entero que José me utilizó claro o sea un ejemplo que obviamente son cosas que no han pasado pero yo digo que las acciones y esto lo digo en base a lo que tú dices que en algún momento debemos ser manipulados pero yo digo si no pasamos por esa etapa no conocemos también el amor propio y no conocemos que somos capaces de muchas cosas entonces yo creo que son etapas que no porque sí no es que yo mañana digo no yo mañana voy a manipular a todo el mundo eso se da solo y y con tus acciones tú tú te das cuenta de lo que eres capaz de hacer y también está el caso de que unos hay un punto en la vida creo yo y creo que yo no sé si me encuentro en ese pero en el hecho de que uno dice un ejemplo en el en la amistad o en el laboral uno dice no este bicho este bicho está haciendo esto por manipulación pero uno dice deje lo que lo haga o sea o deje lo que lo haga o sea ella él cree que se la está comiendo y y si él es feliz creyendo que nos está manipulando donde la realidad no es así entonces también es el punto en la vida donde te encuentres que es más rentable ojo esto es hasta que que es donde yo siempre parto de la idea uno deja que el otro hable o que el otro se quede al cuento siempre y cuando no me afecte cuando me empiece a afectar mi felicidad mi paz mi mindset mi todo ahí uno dice ya va vamos a hablarlo vamos a hablarlo claro pero mientras no me afecte digo que sí que tú lo sabes todo así dale adelante pero bueno muy buen episodio feliz jueves ya retomamos la programación habitual ya volvemos a salir el lunes los jueves y lunes hicimos ahí una reagenda por los episodios que grabamos hace una semana pero igual que tiene que hacer la gente suscribirse al canal suscríbase al canal comente comparta de la campanita comparte los videos páselos a los grupitos de whatsapp a los grupitos de la terrible a los grupitos del condominio de esa señora que chismea sí esa señora que chismean como más que nadie páselo y pásele el click este donde Juan habló del comino páselo para que estos dos sinvergüenza se están burlando de la gente da igual páselo coméntenos que le pareció usted ha sido manipulado usted ha manipulado gente en qué aspecto laboral emocional no tenía plata quería comerse una hamburguesa y manipuló un bicho para que la brindara claro que es lo que deje su comentario ahí hago un íncer aquí rapidito y muchas veces usted puede decir no yo no he manipulado a nadie no te das cuenta inconscientemente no te das cuenta y cuando lo ves vamos para el coño esto fue producido por Focus Media huevón en el grupo en la familia de By The Washington Podcast tenemos un youtuber innato innato que cuando pasó hoy lo del choque que fue lo primero que hizo vayan a grabar para que vayan con la energía y la euforia y tienen contenido nuevo gracias señor Ricardo Torres Ricardo Torres está en Perú como siempre ahí apretando con las ediciones con los clips con todo con las redes sociales ya lo dije fue producido por Focus Media no puedes seguir en las redes sociales como esto es un podcast en Facebook en Twitch en TikTok en Instagram por ahí viene una grosería que nos vamos a comer un día de esto que se llama Amelie's Goodies compren tres leches compren galletas compren pan piñita que más hay lo que usted le pida si es dulce usted mándele un mensaje aquí a mi hermanito por Instagram Che Josué quiero que Amelie's Goodies me haga este dulcito si es torta de pa cumpleaños pa matrimonio pa bautizo pa funeral pa divorcio pa baby shower pa lo que quiera se la hacemos al flow que quiera esa gente hizo la torta del cumpleaños de abril quedó criminal sin más que decir señor by the way esto es un podcast si usted quiere comprar en nuestra tienda usted va a bythewaystore.square.site si no en el canal de YouTube está debajo de la descripción está el link usted lo presiona y ahí que va a conseguir nuestra tienda y que hay en nuestra tienda ya no he oído síganos para que sepan cómo no se hace publicidad en nuestra tienda cuando usted le dé el link le va a salir todos los productos que tenemos le va a salir nuestro podcast le va a abrir nuestras tacitas de café de peltre le va a salir los vasitos le va a salir la pedalita le va a salir la chaqueta los suéteres como usted le diga ya manito no se quema le daña ir al carrito y abajo para usted suscribirse tiene una ventanita que dice suscríbase no dice suscríbete para contarte unos chismes